Hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos a su canal el día de hoy les voy a enseñar lo que es un truco para que ustedes puedan rellenar lo que es cualquier lata que este ya vacia totalmente, ya no tiene nada como podrán ver para que ustedes le puedan echar aire comprimido, aire con pintura y pueden mezclar contenido como tiner, aguarras, lo que quieran echarle y pues la lata va a salir como si estuviera nueva que hasta el final y pues corre intro bueno lo primero, lo primero, lo primero que vamos a ocupar pues aquí tiene lo que es de modelo a esta lata ya está totalmente vacia, ya no tiene nada bueno pues vamos a empezar a quitar la válvula vamos a usar un picayelo si ustedes tienen o un tornillo con punta para hacer el agujero aquí abajo a la lata que más, unas pinzas de estas con punta fina o si ustedes tienen o pueden conseguir lo que es un destornillador para sacar lo que es la válvula para no dañarla cuando estemos soldando o la segunda opción sería en vez de soldarla van a pegar con resina epoxi que viene siendo resina o soldadura al instante pero pues se vuelve una pasta muy resistente que pues si se va a adherir bastante a lo que es el aluminio ahorita veo cual vamos a hacer cual se me hace más práctico si no pues en otra ocasión vamos a poner resina epoxica y pues vamos a ocupar lo que viene siendo estas valvulitas que las venden en las ferreterías o en cualquier refaccionaria para no mencionar nombres cualquier refaccionaria traen este taponcito son para llantas o compresores rines, las que van en los rines y traen esta medida son que un octavo tres octavos parece desconozco la medida en serio la verdad pero pues ahorita como quiera les voy a dejar una imagen aquí en pantalla para que ustedes las puedan ver bien porque creo que no se alcanza a apreciar muy bien desde lejos bueno yo compre varias en esta bolsita las compre en línea si quieren les puedo dejar en la descripción del video donde las compre donde las adquirí las adquirí pero son cuatro son todas estas bueno sin más vamos a comenzar y pues vamos a darle bueno lo primero lo primero que vamos a ocupar y para seguridad vamos a ocupar unos lentes pueden ser industriales o cualquiera cualquiera que ustedes quieran siempre y cuando se protejan los ojos para el procedimiento que vamos a hacer junto con el taladro y pues también vamos a ocupar las pinzas para poder dar vuelta bueno ahora lo que vamos a hacer con el picayelo vamos a tratar de hacerle el primer agujero para eso podemos ocupar lo que es un martillo o con la mano como ustedes quieran ya que le hagamos el primer agujero va a ser un agujero mínimo y pues con un tornillo y pues con un tornillo le vamos a dar lo que es vuelta con unas pinzas de presión o pueden ser pinzas mecánicas bueno ya que está hecho el agujero con el tornillo como ustedes pueden optar por usar una broca que es lo que voy a usar yo vamos a usar una broca de metal déjenme la busco aquí la tengo bueno ahora si vamos a perforarlo con la broca de metal esto es para darle más profundidad y que se haga un poquito más grande el orificio ahí está ahora lo que vamos a hacer es cambiar lo que es la broca vamos a poner lo que es la broca que ya viene siendo a la medida ya que está el orificio un poco más grande así van a ir jugando ustedes con las brocas para que se les haga más este práctico o más bien el orificio para que no quede demasiado grande para que pueda entrar lo que es la válvula listo ya tenemos la otra broca que es un poquito más se adapta a la medida de lo que es lo grueso como podrán ver a continuación y pues vamos a darle muy bien ya hemos este realizado lo que es el agujero o orificio para que pueda entrar lo que es la válvula y pues vamos a insertarla ahí está y ustedes cuando hagan el orificio con la broca grande no les va a caber lo que es la la válvula ustedes le tienen que dar vuelta para eso son lo que es las pinzas pericas o las de presión o mecánicas con lo que tengan ustedes a la mano las pinzas de presión las colocan y les empiezan a dar vuelta y como podrán ver ahí ya quedó ustedes le empiezan a hacer rosca para que se adapte y pues a posterior lo que vamos a hacer es lo que sigue es soldarla y para fijarla y que no tenga fuga hay que checar que no tenga fuga pero antes para eso vamos a ocupar unas pinzas ya sea de cejas o quitárselas a su mamá o a su novia o a su esposa o a su mujer estas las vamos a ocupar bueno en este caso si no tienen desarmador para poder quitar lo que es la valgorita de adentro si ustedes van a soldar con cautín y pues con soldadura si no pues ahí la pueden dejar si la vamos a usar con el pegamento o resina epóxica que viene siendo soldadura fría al instante y pues vamos a meter lo que son las dos pinzas o tenazas y vamos a empezar a darle vuelta con cuidado de no dañar lo que viene siendo el o-ring o el empaque como ustedes lo quieran llamar y como podrán ver ahí ya lo tienen no fue necesidad de conseguir un desatornillador para válvulas aquí lo podrán ver bueno aquí tenemos lo que es el cautín lo que vamos a hacer ya quitada la válvula vamos a colocarlo y pues le vamos a poner soldadura alrededor para que selle yo que voy a usar soldadura bueno ya han quedado lista este ya le puse aire con esta bombita ustedes pueden usar cualquier otra bombita y pues si van a calibrarla bien bien es a unos 50 60 PSI más o menos con este pueden darle esa calibración más o menos porque si usan un compresor va a estar más fácil y todo pero puede pasarse o sobrepasarse de los aires del como se llama del aire del PSI que lleva y puede pues reventar y como podrán ver ustedes aquí ya quedó instalada quedó montada y ya le eché aire como les digo no le he echado nada por dentro miren ahí si se puede escuchar no sale nada porque es puro aire como podrán oír ya le he introducido lo que es la valvurita voy a sacársela voy a drenarlo y pues le pueden ustedes meter lo que sea calibracterial alcohol pintura tiner lo que sea ustedes pueden utilizar otra lata más grande obviamente la medida que yo encargué de estas válvulas sobresale un poquito pero hay otras que están un poquito más chaparritas este si queda un poquito bailando pero pues aquí como podrán ver yo encargué diferentes y unas si están un poquito sobresalidas esta es la que está un poquito sobresalida ya no llega el tapón a cubrir lo que es montar la rosca y pues estas dos van a quedar perfectamente en otra lata más grande bueno déjenme a continuación voy a ponerle este gel antibacterial o sanitizante como ustedes lo conozcan vamos a drenarlo y pues así lo vamos a ir echando poco a poco con la jeringa a presión hasta que pues se llene ustedes pueden utilizar una jeringa más grande no hay ningún inconveniente para que ustedes puedan llenar lo que es el bote de la lata más rápido ahorita nada más lo voy a echar tantito para hacer una demostración de que si sale a presión y pueden echarle lo que sea primero ahora vamos a proceder a echarle aire y pues ya le he echado lo que es el líquido del sanitizante ahora vamos a no sé vamos a mojar este cartón para que ustedes puedan ver miren ahí está sale muy bien a presión es el líquido es el sanitizante a ver si se alcanza a apreciar ahí está y pues ha sido un éxito no está jugando y pues ahí se le puede seguir metiendo aire a presión ya sea con esta bomba o con otra bomba siempre y cuando no se excedan del del límite de lo que es este los PSI aproximadamente lleva unos 60 o 65 máximo 70 no más porque si no este puede estallar la 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 lata pero pues ahí quedó lista a ver como podrán ver bueno este hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado no olvides darle like suscríbete vamos a hacer más videos relacionados como este y pues ustedes pueden este agarrar cualquier lata y pues hacerle este procedimiento que hicimos con mucho cuidado bueno yo me despido mi nombre es Joseph Perales y nos vemos hasta la próxima